Tras seis meses de instalación, los comerciantes ambulantes del Paseo Alessandri estiman que pasaron la prueba y que se han consolidado como una opción legítima de comercio económico en pleno centro de la ciudad. Aunque todavía deben renovar mes a mes el permiso de trabajo y que dependen de la voluntad del municipio para seguir en ese lugar, sienten que el espacio ha logrado su objetivo. Nos costó al principio, los primeros meses que estuvimos, que fue enero, febrero, nos costó mucho hacernos de una clientela, pero como ahora usted ve, hay clientela. Nos hemos hecho una clientela y nos ha ido bien, gracias a Dios. De hecho, habían armado cajones y todo lo demás. La municipalidad había hecho una inversión acá y no resultó. Pero ahora ya le dimos vida a este lugar, la gente ya sabe. Se ha convertido en un paseo peatonal y turístico también. Como se sabe, en el Paseo Alessandri se intentó hace un par de años instalar una nueva zona de comercio ambulante en nuestra ciudad. Pero ese proyecto resultó fallido. Nosotros éramos ambulantes del centro, de paño, arrancando los carabineros, de los inspectores. Y el alcalde nos dio esta oportunidad de instalarnos acá y pagar una patente. Y estamos felices con esto. Además, le dimos vida a todo este sector que era bien abandonado, se prestaba mucho para el tema del consumo de drogas y todo lo demás. Y ahora eso ya no se ve. Para quienes buscan en este tipo de comercio opciones económicas de compra, en especial de productos de alta demanda en la temporada, esta ha sido una buena alternativa en el centro de Iquique. Ando vitrineando porque la verdad es que como hace frío todavía, o tenemos para rato yo creo, las parcas están con precios bastante asequibles. Entonces conviene por acá comprar parcas. ¿Más que las tiendas de comercio? De todas maneras. No, están bien los precios. Están bien. Hay que obligarse para ir a la tirana. Obvio. Allá es más frío todavía. Ya. Más helado ya. ¿Y se le cuenta comprar en estas ferias así o no? Yo creo que sí, porque pocas veces vengo a comprar, me salen 10 horas. Los comerciantes esperan confiados en la decisión de las autoridades municipales para que les sea extendido el permiso de manera indefinida, de manera de diseñar mejores espacios y locales acordes al atractivo turístico que debiera exhibir Iquique en pleno siglo XXI. Yo creo que sí, porque no creo que sí es muy importante para utilizar la banda. Yo creo que sí, porque no creo que sí es muy importante para que la gente no va a comprar,